de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios yo pablo apóstol de jesucristo por voluntad de dios y sóstenes mi colaborador saludamos a la comunidad cristiana que está en corintio a todos ustedes a quienes dios santificó en cristo jesús y que son su pueblo santo así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de cristo jesús señor nuestro y señor de ellos les deseamos la gracia y la paz de parte de dios nuestro padre y de cristo jesús el señor continuamente agradezco a mi dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de cristo jesús ya que por él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento porque el testimonio que damos de cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes los que esperan la manifestación de nuestro señor jesucristo él los hará permanecer irreprochables hasta el fin hasta el día de su advenimiento dios es quien los ha llamado a la unión con su hijo jesucristo y dios es fiel bendeciré tu nombre por siempre dios mío mi rey día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás grande es el señor merece toda alabanza es incalculable su grandeza bendeciré tu nombre por siempre dios mío mi rey una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas bendeciré tu nombre por siempre dios mío mi rey encarecen ellos tus temibles proezas y yo narro tus grandes acciones difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tus victorias bendeciré tu nombre por siempre dios mío mi rey evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos por tanto pelar porque no sabréis en qué día vuestro padre vendrá entenderlo bien si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón estaría en vela y no permitiría que le horadase en su casa por eso también nosotros estar preparados porque el hijo del hombre vendrá en el momento que no penséis quién es pues el siervo fiel y prudente a quien el señor puso al frente de su servidumbre para dar la comida a su tiempo dichoso aquel siervo a quien su señor al llegar encuentre haciéndolo así yo os aseguro que lo pondrá al frente de toda su hacienda si el siervo es de mal corazón y este dice mi señor tardará mucho tiempo y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con ebrios vendrá el señor de aquel siervo el día que él no lo espera y en una hora que él no sabe entonces lo separará y le señalará su suerte entre hipócritas donde habrá llanto y rechinar de dientes y y y y y y